Esto es una vaina como el petróleo, la dueña de la calle. Vamos a la para y Juan Magán. Vamos al game, que no hay timel pa' los hattel. En Europa soy un don, vale. Santo Domingo un tiguerón, dale. Colombia un parce, Puerto Rico un cabrón. Vamos anoche por millón, dime para más dónde están las yales. Y eso lo viene al gol, cabacolón. Y la fiesta se enciende y se pone bacana si llego yo. Y llamo como el sol, el resplendor. A mí no me mira, se muerde la boca de aquel que en mi pantalón. Viste a becar toda la noche, dame una vuelta en mi coche. Está con Pito Prada, vestidito dolce. Que se empañen los vitos del coche. En Europa soy un don, vale. Santo Domingo un tiguerón, dale. Colombia un parce, Puerto Rico un cabrón. Vamos anoche por millón. Voy a poner algo de bebé. En Panamá donde están las yales. Dónde están los pueros perraba, la soltera y la casada. La chapeadora, la flaca culona. Dónde están las más interesadas. Mándale a la chesa privada, para tener sexo privado. Para agarrarla del moño y al lado. Las mujeres que eran soplices, nos las dimos primero. Ustedes han mantenido y nosotros, chamaquito aquero. A tu ser y efectivo tuvimos que hacer dinero. Por eso nos faltamos al respeto al dinero. En Europa soy un don, vale. Santo Domingo un tiguerón, dale. Colombia un parce, Puerto Rico un cabrón. Vamos anoche por millón. Dime Panamá, ¿dónde están las yales? Dime Panamá, ¿dónde están las yales? Y ahora vamos a meternos un perreíto, pero el estilo mexicano. A lo mexicano, 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 a lo mexicano. Un perreíto mexicano. Un perreíto mexicano Un perreíto mexicano El mejor día de mi vida Te quiero canario Jotaclope Jotaclope Muchas gracias Javir Nara Muchas gracias Nara Nara muchas gracias por el josteo Te quiero mucho Muchas gracias Nara Ahora vamos a meternos un perreíto Pero el estilo mexicano Métele, métele, métele A lo mexicano A lo mexicano A lo mexicano A lo mexicano Yeh Un perreíto mexicano Pacción a lo mexicano Yeh Un perreíto mexicano Pacción Y madre como voy Un perreíto mexicano fernando muchas gracias un perreito mexicano y ahora muchas gracias fernando por la sub nada muchas gracias por el hosteo te quiero mucho me muero de calor y rojo